Hola a todas y todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias que integran el 17º Encuentro Interdisciplinario sobre la Mujer en la Comunidad de Coapa, organizado en Prepa 5 con motivo del Día Internacional de la Mujer. Mi nombre es Alejandra Delgado, soy profesora del Colegio de Literatura y el día de hoy les presentaré la conferencia titulada Concha Michelle y las Voces del Activismo Mexicano. Espero que la disfruten. La historia del activismo mexicano está plagada de relatos femeninos. Voces de mujeres que, a pesar de haber sido borradas e invisibilizadas, estuvieron ahí y lograron que sus palabras fueran escuchadas, preparando el camino para que las nuevas generaciones pudiéramos seguir levantando la voz. Concha Michelle fue una de ellas. Con una constante inquietud por la cultura en sus múltiples facetas, se desenvolvió como compositora, etnomusicóloga, poeta, dramaturga y ensayista, y formó parte de una generación de mujeres activistas nacidas entre 1880 y 1910, que conformaron un primer movimiento feminista de izquierda en México. Estas mujeres dieron los primeros pasos en la lucha por el sufragio de sus congéneres y por obtener plenos derechos ciudadanos para todas. Lo hicieron, además, en un contexto político y social muy agitado, las últimas décadas del porfiriato y el periodo revolucionario y postrevolucionario. Durante estos años, el país atravesaba un proceso de intensas transformaciones. Debido a ello, su generación creció adaptándose a las consecuencias sociales y económicas, tanto positivas como negativas, que se desprendieron de la industrialización del país, así como de la construcción del sistema ferroviario mexicano. Y, además, vieron la expansión de la prensa y experimentaron el desarrollo de los sistemas educativos creados por el gobierno de Porfirio Líaz. Muchas nacieron en un estrato social y económico que les permitió desarrollar una profunda conciencia de la injusticia social en las etapas más tempranas de su vida. Michel no fue la excepción. El contexto en el que vivió sus primeros años le permitió desarrollar una ideología política y de género muy particulares que la llevaron a desarrollar sus propias luchas por la igualdad de la mujer dentro de distintos ámbitos políticos y culturales en los que incursionó. Nació en Villa de la Purificación, Jalisco, el 24 de mayo de 1895, dentro de una familia acomodada de comerciantes y latifundistas de origen francés. Su verdadero nombre era Asunción, pero ella lo cambió por Concha y así fue conocida siempre. Alrededor de su figura se ha tejido un mito que la propia Michel se encargó de alimentar. Cursó la educación básica en el colegio del convento de San Lorenzo de Loyola, ubicado en Ejutla, que fuera fundado por su propio abuelo. Existen numerosas anécdotas que hablan del temperamento inquieto y rebelde que mostró Michel desde su niñez. Uno de los más recurrentes es que fue expulsada del colegio por organizar una fuga de novicias y por haber quemado una figura del sagrado corazón. En esta institución, rodeada solo de mujeres, Michel desarrolló un sentido de comunidad con sus compañeras y maestras, que posteriormente se vería reflejado en su lucha por los derechos de la mujer. A los nueve años de edad comenzó a interesarse por la música y, acompañada de su guitarra, se presentó en diversas ferias y fiestas patronales de su pueblo. Posteriormente, estudió canto en el Conservatorio de Guadalajara, donde desarrolló su voz de contrato y obtuvo una beca para continuar sus estudios en el Conservatorio de la Ciudad de México. Desde muy joven tuvo que hacerse cargo de sí misma, pues quedó huérfana a muy temprana edad. De esta etapa de su vida existen pocos datos, pero se sabe que tuvo una hija antes de los 15 años a la que debió abandonar en el orfanato por falta de recursos y que murió poco tiempo después. También se sabe que cruzó la frontera de forma ilegal y vivió alrededor de un año en Nueva York. La historia cuenta, además, que en esta ciudad obtuvo muy buenos ingresos como cantante y que incluso se presentó en el cumpleaños del filántropo y magnate John G. Rockefeller. También se sabe que se casó con Pablo Rieder, un pintor e inventor de origen austriaco-alemán, que era 20 años mayor que ella, y al cual abandonó porque no estaba hecha para el matrimonio. Con Rieder tuvo un hijo que fue el compañero de todas sus travesías a lo largo de la vida. En 1919, Michel se afilió al Partido Comunista Mexicano, al que en esa época muy pocas mujeres se atrevían a ingresar. Esta organización seguía una ideología bolchevique estructurada a partir de cédulas separadas por géneros. De acuerdo con esta estructura, las mujeres desempeñaban un papel en la lucha de clases, pero solo para ayudar a derrocar al capitalismo. No eran consideradas miembros activos del proletariado. Entonces, su papel debía seguir siendo el de hijas, esposas y madres. Es por ello que diversas activistas como María del Refugio García, Consuelo Uranga, Adelina Sendejas y, por supuesto, Concha Michel, se embarcaron en la lucha persistente para lograr que el partido fuera más incluyente y favoreciera una participación más activa de las militantes en condiciones de igualdad. Estas activistas aprovecharon los espacios que les proporcionaba el partido para hablar en congresos y en las ligas de comunidades agrarias, además de publicar artículos en medios impresos como El Machete, donde señalaban su preocupación por la emancipación de la mujer. En 1925, Michel viajó a Jalapa, junto con María del Refugio García Martínez y Consuelo Uranga, para unirse a Úrsulo Galván y Manuel Almanza, dos de los más aguerridos agraristas veracruzanos de la época. Ahí, las tres activistas organizaron la Liga de Mujeres Proletarias en 1923. Más adelante, en 1933, cuando el Partido Comunista fue reprimido en México, Michel permaneció en sus filas, pero viajó a la Unión Soviética, donde continuó su lucha por la inclusión de la mujer. Allí conoció a importantes feministas como Alexandra Kolontain, la primera mujer en ocupar un puesto de gobierno, y Clara Zetkin, promotora de la celebración del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Además, estando allá, cantó en diversos centros obreros y recibió varios títulos honoríficos. Se cuenta que durante este viaje se presentó en 17 países de Europa, tocando su guitarra y con la voz de su pequeño hijo acompañándolo. Sin embargo, a su regreso a México, la relación entre Michel y el Partido Comunista se volvió tensa, debido a la insistencia de ella en incorporar el problema de la mujer como un tema central dentro de la agenda de la organización. Con una postura cada vez más radical respecto a la emancipación de la mujer, Michel invadió la hacienda de Santa Várola, propiedad del expresidente Plutarco Lías Calles, junto con otras 250 mujeres campesinas acompañadas de sus hijos. El objetivo de este acto era convertir la propiedad en una escuela especializada en formación política de mujeres. Sin embargo, las ocupantes fueron desalojadas rápidamente por las Guardias Blancas de Calles, un grupo militar especializado en la contrainsurgencia. Así, poco a poco, las diferencias entre el activista y el Partido Comunista se recrudecieron. Y en 1934, la autora publicó un folleto titulado Marxistas y Marxistas, donde hizo manifiestas sus diferencias con el partido, del cual se separó definitivamente en 1936. En dicho texto declaraba, cito, no hay todavía en este movimiento una línea precisa que abarque debidamente el problema femenino. Y este es el lado débil del movimiento comunista, inclusive en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fin de la cita. Además de su destacada labor dentro de la izquierda mexicana, Concha Michel participó de manera muy activa en el movimiento artístico surgido después de la Revolución Mexicana, dentro del cual realizó importantes aportaciones en el rescate de la música popular y la creación de canciones de protesta. Fue muy cercana al círculo de los muralistas mexicanos, grupo dentro del cual desarrolló una estrecha relación con Aurora Reyes, la primera muralista mujer, y con la fotógrafa Tina Modotti, la escritora Lupe Marín y la pintora Frida Kahlo. Esta amistad fue inmortalizada en diversas fotografías de autor desconocido y en algunas obras de Reyes, entre las que destaca el óleo Concha, Aurora y Frida, pintado en 1949. En esta obra se representa a Frida Kahlo como una catrina que cubre con su manto a sus dos amigas, Concha Michel, que tiene la forma de una sirena cargando con su guitarra y Aurora con el cuerpo de una típica muñeca artesanal de cartón. Además, junto con Frida y Aurora, Concha formó parte de la Tribuna de México, grupo de discusión donde diversos intelectuales debatían sus ideas sobre política y lucha social. Con respecto a la labor etnomusicológica que desarrolló, fue fundamental el vínculo que Michel estableció con José Vasconcelos. Cuando ella lo conoció, él era un miembro importante de la inteligencia antiporfirista y un ferviente maderista que participaba activamente en los grupos de izquierda. Tras ser nombrado secretario de Instrucción Pública, Vasconcelos impulsó de manera singular la educación femenina y contrató a Concha Michel para recopilar testimonios de música folclórica a lo largo de todo el territorio nacional. Con esta encomienda, ella emprendió la aventura de recorrer una gran parte del país recogiendo sones, corridos, canciones y alabados. Algunas de estas piezas, en las lenguas originarias de los pueblos que las compartían con ella. Acompañada de su hijo y con su guitarra como carta de presentación e instrumento persuasivo, Michel cantó en un sinnúmero de rancherías y se convirtió en una de las primeras folcloristas recopiladoras y divulgadoras de la tradición musical mexicana. Respecto a esta labor, su amigo Alfredo Cardona Peña declaró Se hizo guerrillera, anduvo de pueblo en pueblo, como los juglares del romancero, cantando las canciones del corazón de su patria. Y los indígenas, que tienen la sensibilidad de las hojas al viento, los músicos ciegos y patriarcales, con sus barbas y tamboriles, las soldaderas de la escaramuza amorosa y el robusto habitante de los campos, oyeron la voz de esa muchacha libre y cantarina como los ríos, que agitaba su caja de ritmos y contagiaba optimismo y frescura. No esas melodías Mexican Curious, vestidas de espantosos pavos reales, muero de luz en la tarde, producidos en los ambientes disfrazados de París y tolerados por una metrópoli que le hace carantoñas al nuevo rico de todos los tiempos. No, sino esas melodías terrenales, profundas, magnéticas, que salen del fondo de la raza y que abrazan desde la preconquista hasta la revolución. Con algunos de los materiales recabados durante estas travesías, se publicaron dos volúmenes, el libro Corridos Revolucionarios, en 1938, y Cantos Indígenas de México, en 1951. Además, escribió los libros Una colección de obras para teatro, en 1936, Dos antagonismos fundamentales, de 1938, Otra colección de obras de teatro para la mujer, de 1942, y la novela Amor en las sombras, de 1944, así como los textos Dios Nuestra Señora, de 1966, y Dios Principio es la Pareja, de 1974, de los cuales hablaremos más adelante. Pero, antes de ser compiladora, Michelle también fue compositora de Corridos, los cuales creó desde su adolescencia, de manera que llegó a generar un catálogo de alrededor de 40 piezas que narraban las historias de héroes anónimos de la revolución, o emitían fuertes críticas hacia las clases gobernantes del país. Gracias a este legado, Michelle se considera una de las creadoras de la literatura oral de la Revolución Mexicana y una de las primeras artistas de protesta mexicanas. Se sabe poco de este catálogo, sin embargo, algunas de sus piezas más conocidas son Lo que digo lo sostengo, los agravistas, la huera Chabela y la delgarina. ¡Gracias! 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 Otra de sus composiciones destacadas es la música del corrido Sol redondo y colorado, que durante un tiempo fue el himno del Partido Comunista Mexicano, cuya letra fue escrita por Carlos Gutiérrez Cruz. Sol redondo y colorado, como una rueda de cobre. De diario me estás mirando y diario me miras pobre. Me miras con el arado, luego con la rosadera. Una vez en la llanura y otra vez en la ladera. Me miras lazando un toro, luego arriando un atajo. Pero siempre me ves pobre como todos los de abajo. Finalmente, a pesar de los obstáculos, Concha Michel no dejó nunca de pensar y trabajar en favor de los derechos de la mujer. Al darse cuenta de que no conseguiría el pleno reconocimiento de la lucha de las mujeres dentro de la estriada mexicana, la autora de un giro hacia una suerte de misticismo. Así, en las décadas de 1960 y 1970, consciente de la importancia política de los mitos culturales, comenzó a desarrollar una teoría de lo femenino cercana al idealismo y la religiosidad. En su libro, Dios Nuestra Señora, planteó la idea de una diosa madre y afirmó que, cito, el concepto unilateral y político del dios macho vino con el patriarcado. Y el sistema capitalista lo aprovecha admirablemente, convirtiendo a la mayoría de los hombres y mujeres en rebaños de explotación y reduciendo a la mujer a una especie de elemento adicional del que se sirve aún más para ir más irresponsablemente que como lo hace, por ejemplo, con la tierra o con el agua. De este modo, la autora intentó incluir la lucha de clases y el movimiento de las mujeres en uno solo, pues según su teoría, la deformación de la sociedad en general proviene del triunfo del patriarcado sobre el matriarcado y de la usurpación por parte de los hombres de las funciones de las mujeres, que para ella tenían que ver con la creación. Más adelante, en su libro Dios, principio es la pareja, publicado en 1974, propuso la imagen de un dios dual, andrógino y hermafrodita, que no es ni el hombre del pasado ni la mujer de hoy, sino la pareja. Esta figura simbólica, basada en algunas concepciones religiosas de las culturas indígenas, tenía la intención de inaugurar nuevos mitos y valores culturales que, más que intentar dividir, estuvieran encaminados a unir los dos polos en la búsqueda de la equidad. Esta misma visión se ve reflejada en la poesía de la autora. Un ejemplo claro de ello es el texto poético en el que expresa, hacia la pareja voy, pues de la pareja vengo, mi patria es el universo, mi matria el amor eterno, jerarquía de jerarquías es el origen supremo, fuente de luz y energía es el principio del tiempo. Finalmente, a principios de los años 80, Concha Michel, junto con otras ocho mujeres, entre las que se encontraban a Duda Reyes, Natalia Moguel, Antonia Rascón, firmó un documento denominado La dualidad, cuya propuesta consistía en un programa de acción mundial para que mujeres y hombres se incorporaran a una permanente lucha ideológica y afirmativa contra el autoritarismo patriarcal. Como podemos ver, a lo largo de su prolífica y extensa trayectoria, Concha Michel fue una voz presente y preocupada por recuperar las voces de otras y otros, ya fuera desde la lucha de clases, la causa de las mujeres o el rescate y difusión de las tradiciones musicales de México. Muchas de sus ideas estuvieron adelantadas a su tiempo y se anticiparon a los postulados actuales del feminismo de la diferencia, los cuales, más allá de pugnar por la emancipación y la igualdad, se fundamentan en la necesidad de que las mujeres nos desprendamos de los modelos patriarcales establecidos. Pese a que Concha Michel no se asumió nunca a sí misma como una feminista, sino como una luchadora por la emancipación de la mujer, sin duda su labor y trayectoria son fundamentales en la historia del feminismo latinoamericano. Murió el 27 de diciembre de 1990 en Morelia, Michoacán. Espero que esta charla contribuya a que las generaciones presentes sigamos recordando su legado. Gracias.